Hola, chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. ¿Cómo les va? ¿Todo bien? Sí, doctor, ¿todo bien? Yo sé cómo están. Bien, 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 también ya. Último día de clases, ¿no? De ahí nos vamos directamente a exámenes. Estaba viendo en el chat de los profes, que bueno, aunque no lo crean, también tenemos un chat. De que hay problemas con el tema del aula virtual, ¿es verdad? De que no se conecta, no funciona. ¿Cómo le lograron poner asistencia hoy día? Ya no me he escuchado. Bueno, no pasa nada. Ok. Bien, entonces, chicos, como les mencionaba el día de ayer, ya en esta clase final, pues, ustedes son los que tienen la palabra. Dos cosas fundamentales. La primera es la necesidad de ver si es que tienen alguna pregunta, alguna duda, si se les ha aparecido algo en los ejercicios que están haciendo para prepararse para el examen del 5, ¿verdad? Y si es que no hay ninguna duda, la verdad, a mí me gustaría mucho escucharles que nos den, tanto a la DAIA como a mí, como el que estamos ahora aquí en la sesión, un feedback. Un feedback de decir qué les pareció el curso, qué les pareció la materia, cómo vieron los temas de la materia, los PAES, etcétera. ¿Se me escuchan? Creo que sí, pero no lo sé. Entonces, ya les digo, hoy quien tiene la palabra son ustedes. Dos cosas fundamentales. Una, preguntas de los ejercicios que están haciendo, si es que les ha salido algo por ahí, que no pueden, que no les sale, que no comprendieron, yo qué sé. Y si no, en su defecto, pues, que nos comenten con sus comentarios positivos o negativos que aporten para el desarrollo de la materia. Con confianza, ¿no? Confianza total. Ustedes saben que no comemos, ni quienes hablan, ni mi persona. Hola, DAIA, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, Inge, hola, chicos, ¿cómo están? Hoy les veo callados y además están pocos conectados. Fíjate, tenemos nueve asistentes en la sala. Sí. Ah, pero teníamos una prueba de bioquímica y terminaba a las cuatro y cinco. Ah. Entonces, pero eso no se conecta la mayoría. Ya, bueno, tú, a ver, cuéntame vos, ¿qué feedback nos puedes dar de la materia? Ah, ¿qué le voy a decir? O sea, que toda la materia que vimos sí me parece bastante entretenida. Más que todo porque ya, mientras más avanzamos, los ejercicios, o sea, dejan de perder como que el sentido que se tiene de los niveles, de los primeros semestres, de que no, o sea, no sabemos en qué vamos a aplicar, en qué va a funcionar las ecuaciones que nos den. Y en sí, como el colegio, los primeros semestres. Pero ya después, según vamos avanzando, digamos, esta carrera igual, esta materia y como ya es el nivel dos de cálculos básicos, o sea, ya nos muestra de manera más general en qué nos vamos a enfocar, ¿no? Y con el tipo de equipos que vamos a trabajar, si es que somos ingenieros. Algún momento llegarán a ser ingenieros, ¿no? O sea, me estás diciendo de que la materia te pareció bastante aplicada. Es decir, ah, mira, todo este relajo que nos han dado, pues se ve en qué se va a aplicar. Sí. Vamos. Algo dice Nanín Michel, pero no, no le logro escuchar. Bien, nada más. ¿Quién más está por aquí? Déjame ver. Villanuel, Nicole. Nicole Estefanía. ¿Estás por ahí? Buenas, Inge, sí, perdón, recién entré, es que tuvimos pruebas hasta las cuatro y cinco. Ah, poniendo cero a las personas que no hablan. Pero yo siempre hablo. Perdón, Inge, es que salimos recién de la prueba. Salimos temblando. No, 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 no le está poniendo cero nada. Estábamos recibiendo feedback de la materia o si es que tienen alguna duda o pregunta. O nada. ¿Dónde está Idil? ¿Está conectada Idil también? Sí, está conectada Idil. Alex Vladimir también ya se conectó. Bárbara Pamela ya está adentro también. Camila Lisbeth, Elian Martín, Erick Wilfrido y habló. ¿Qué tal les fue en bioquímica? A ver, cuéntenme eso entonces. ¿Por qué dicen que salen temblando de la prueba de bioquímica? Tengo muy poquito tiempo. Mucha teoría. Sí, muchas preguntas. ¿Y cuánto tiempo tuvieron para muchas preguntas? Veinte minutos, veinticinco minutos. Hostia, eso es para que no copien, ¿no? O sea, sí. Para que solo memoricemos, Inge, así no se puede. No les escuché. Disculpe, yo tengo una duda. A ver, la duda. Los que no alcanzamos a recuperar la nota del maíz, ¿cómo pueden recuperar? Los que no avanzaron a recuperar la nota del maíz, la única esperanza es dar un examen de veinte sobre veinte. Para que ese 0,1 que tienen ahí, pues no les afecte mucho. Mucho. Esa es una opción. La otra opción es que, pues, tomarles dirección hoy día, pero es que, no sé, es bastante memorística esa parte. No, ya se intentó recuperar en la mayoría posible. Recuerdo que una de las últimas clases les decía, a ver, quién quiere hacer el ejercicio y bla, bla, y nadie decía nada. En fin. No, entonces ya te digo, yo creo que el mejor camino es ese, ¿no? O sea, dar un buen examen y ya está. Siguen entrando y siguen guardando silencio. Bueno, si no hablan, hablo yo. Buenas tardes, jefe. ¿Qué dice? ¿Quién me habla? Nada, saludándole, dije. Ah, gracias. Igual, buenas tardes. ¿Cómo están? A ver, es la primera vez que yo tomo esta materia de cálculos básicos, es decir, que yo dicto esta materia de cálculos básicos. Y la verdad, tengo un muy buen sabor de vocales, soy sincero, chicos, porque pienso que hemos hecho cosas no apresuradas, sino más bien todo planificado. Me gustó mucho dar cálculos básicos, mucho más de lo que yo esperaba, soy sincero, me divertí mucho. Me encanta tener un componente de prácticas de aplicación y experimentación, el famoso PAE, en el cual así se demoren que las exposiciones, que dos semanas para hacer una carta cicrométrica, pues bien, que se pasaron haciendo un pastel y de ahí trataron de sacar el balance de masa y de energía. Y a mí me pareció súper pleno, les soy sincero, súper pleno, que yo esperaría que les haya, que les haya aportado al conocimiento, ¿no? Si bien, y en esto estamos todos de acuerdo de que estar tras las computadoras todo el día es agotante, agota, te cansa, uf, no es nada como estar ahí en la facultad, en eso estoy de acuerdo, pero pienso de que hemos hecho algo bastante, bastante bueno. Ustedes, cuéntenme, ¿cómo lo sintieron? ¿Cómo se sienten? ¿Creen que saben balance de energía después de esta materia? Ese es un sí. Un sí, dile. No sé, cinco minutos de no preguntar, toda la vida de ignorancia, decía uno de mis profesores en la Facultad de Ingeniería Química. Nada. Una pregunta. Pero sí, ya más de la carrera y eso. ¿Usted qué le parece, digamos, las materias que son como tipo bioquímica en la que nos toca, o sea, es todo, casi todo, todo teoría, por no decir toda. Y, o sea, digamos, en mi caso, yo me desenvolvo más con ejercicios, con casos prácticos, casos reales. Y para la teoría, soy mal buscando la lógica. ¿Cuál sería su consejo para esas cosas? Yo te digo una cosa, yo te digo una cosa, la vida es la que es. Es decir, cuando yo estaba en tus zapatos a finales de los años 90, también tuve materias que eran de mucha memoria, mucha, mucha memoria. Y uno tenía que enchufarse en libros enteros para aprobar esa asignatura. Nosotros que seguimos carreras técnicas, y te digo porque yo estuve hace casi 30 años atrás en sus zapatos, no nos gusta, porque pensamos que nos gusta más tener materias de desarrollo, de hacer un problema, etc. Esto es porque tenemos más desarrollado el pensamiento lógico-analítico, porque somos ingenieros, ¿de acuerdo? Pero la parte de memoria, memorizar las cosas, tiene su utilidad y todo, bueno, todo tiene su utilidad, ¿de acuerdo? Bueno, como te decía al inicio, la vida es la que es. ¿Que podemos influir sobre nuestro camino en la vida? Sí, claro, por supuesto, en eso estoy totalmente de acuerdo. Siempre es bueno hablar, siempre es bueno hablar, siempre es bueno decir las cosas con apertura, es decir, a tus profesores decir, ¿sabe qué? No nos sentimos conforme con estos, o sí nos sentimos conforme con lo otro, pero hacerlo en el camino, ¿no? No esperar para el final decirlo todo, ¿de acuerdo? Te puedo decir una cosa, yo cuando era estudiante de ingeniería química, me molestaban las materias de memoria, y en cierta parte ahora las agradezco. Mucho de la química orgánica que yo aprendí era solo de memoria, y digo, ¡qué locura! Esto no me sirve. Es por eso que casi a mí, y yo casi me jalo, química orgánica, fíjate, en la facultad. Porque tenía ese como trick ahí, chip mental de que la memoria no me gusta y solo me gustan los ejercicios. Han pasado los años, y si no hubiera aprendido muchas de esas cosas de memoria, pues, chuta, me lo hubiera pasado, me lo hubiera pasado súper, súper pésimo en la, en la vida profesional, soy sincero. Entonces, eso, ese es mi, ese es mi criterio, ya te digo. No hay, no hay materias buenas ni materias malas, sino pues es la actitud que tú le pongas al tomar la materia. Sí, déjame, déjame apagar este, esta aspiradora de la casa. Hasta el tanto, a ver. Y ahora pensando en el tema de bioquímica que tú mencionas, Eric Wilfrido, lastimosamente la bioquímica, y te lo digo porque la he estudiado, son cosas de memoria, loco. O sea, es decir, yo no sé qué te habrán preguntado, pero yo me acuerdo que me aprendí la forma, la forma en que se marcan las enzimas, es decir, cómo se nombran las enzimas. Además, me aprendí también en las etapas del ciclo de Krebs, las etapas de la glucólisis, de la glicólisis, ¿no? Todo eso me lo, me lo metí ahí, acá adentro, ¿no? Claro, han pasado los años y actualmente me dices, profe, ¿y qué sabe de las, de, o sea, ¿se acuerda de las etapas? Posiblemente no me acuerde de todas las etapas, pero sé cómo funcionaba el ciclo. Sé cómo funcionaba el ciclo y para qué sirve el ciclo. Y para qué, como ingeniero químico, en un bioreactor puedo utilizar toda esta parte que estamos hablando, ¿no? Sí, profe, eso era como una pequeña duda para los futuros semestres, porque, por eso yo también digo, le trato de, como dice el profe Dems, es decir, búsquenla en la forma más fácil, pero para ustedes, ¿no? Y si se comprenden con eso. Una cosa que también te puedo aconsejar, que me sirvió a mí, para enchufarme muchas cosas de memoria, es tratar de hacer asociaciones, es decir, ah, esto lo asocio con esto, y esas asociaciones te permiten recordar. Sí, en hacer las cosas más fáciles, sí, es que suena bien, pero otra de las formas que también ayuda es en los grupos de estudio. Eso ayuda bastantísimo, porque a veces uno solo no puede con tanto, pero cuando lo estás haciendo entre personas, entre amigos, te sirve mucho. Y te lo digo porque eso fue lo que me cogió de nuevo cuando yo fui a Barcelona al doctorado, tenía que probar todos unos cursos, y el curso que tocó enchufarse de memoria también fue el curso de polímeros, fíjate. Y no lo hubiera logrado si no hubiera sido por mis compañeros. Hicimos grupo como de cinco personas y nos fue bien a todos. Sí, pero fue eso, sí, desde el primer semestre que nos dijo en, ¿cómo se llamaba? Introducción. Introducción a ingeniería, ajá. Ya. Igual. Desde ahí sí me ha servido todo, todos sus sabios consejos. Bien, no tienen algo que criticar de cálculos, vean. O sea, todo salió súper bien. Para ustedes, o sea, ¿se la disfrutaron a la materia o qué pasó? Bueno, yo tenía una preguntita. Es que igual, creo que en la anterior clase habíamos preguntado, era sobre, habíamos hecho en grupos y habíamos hecho un ejercicio. Ese ejercicio está medio calificado, falta la otra mitad de calificar. Correcto. Entonces tenía una pregunta, ¿cuándo va a calificar? Porque siento que se va a olvidar y me va a dar miedo. No, 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 yo no me olvido de nada. Lo que sí me suelo olvidar a veces es de enviarles más tarea. Eso me suelo olvidar. Pero de lo que ya está en el aula virtual, eso voy a calificar. Lo voy a empezar a hacer desde el día de mañana. Entonces ya van a ir paulatinamente viendo cómo van apareciendo las notas en el aula virtual. ¿De acuerdo? Entonces de eso no me olvido para nada, créeme. Y además, como todo se califica con rúbrica, entonces sabes exactamente de dónde te sale la nota, ¿no? Pero sí, en eso estoy claro. Les califiqué ese día solo la exposición y dejé los otros criterios de la rúbrica para calificarles luego. Sí, solo era esa preguntita. Gracias. Nada. Más dudas, más preguntas. Profe, dime. Bueno, una pregunta. La parte de los balances en procesos reactivos, ¿en qué materia nos va a enfocar? En adelante un poco más. O sea, voy a que, digamos, la parte de los balances en energía en procesos no reactivos estuvo, sí estuvo bien entendido, todo para que, claro. Pero la parte de balance de procesos reactivos, digamos, como ya lo vimos al final, sí vimos las bases y todo, pero estaba viendo que habían ejercicios súper, algunos súper difíciles que implicaban prácticamente relacionar todo lo que se vio antes. Entonces, pregunto, o sea, en adelante vamos a ver en alguna materia esto como fundamento o como aplicación. A ver, verás, el saber hacer un balance de materiales en un sistema reactivo, o sea, en un sistema que tiene reacción, te va a acompañar durante toda la vida profesional. Es que es así, o sea, el que tú te pares frente a un equipo, ¿no es cierto?, o estés en tu emprendimiento trabajando sobre un equipo y quieres encontrar por dónde se te está yendo la plata o uno de los principales puntos de gasto que tú tienes va a ser la energía. Definitivamente es así. La continuación de esta materia, y donde va a tomar cada vez más sentido aún, es en Termodinámica 2. Cuando hablen también con Gonzalo Chiriboga, no sé quién les dice esta materia, el siguiente ciclo, no estoy seguro porque Gonzalo sale al doctorado, ahí lo vas a encontrar. Cuando estés frente a un reactor, y me estoy refiriendo a Ingeniería de las Reacciones 1 y 2, ahí va a tener sentido esto, o sea, se van a juntar los conocimientos de lo que aprendiste aquí en Cálculos Básicos. Y sí, es verdad, tú ves los ejercicios y toca aplicar todo lo anterior. Claro, por supuesto, así toca. Y es más, conforme vas a ir subiendo en las materias, vas a ver de que todo eso anterior se va aplicando. En la masterclass que dio el Antonio Harnitz para los chicos de Orgánica, les decía, ¿qué necesitan saber? Desde la nomenclatura de química, que uno puede pensar que la nomenclatura de química ya pasó desde el colegio mismo. Ahora, a él, en su campo de desempeño, les sirve, ¿no? Y eso es algo que les había mencionado, yo no me acuerdo si en Introducción en Ingeniería, o ahora en Cálculos Básicos, que les dije, chicos, vayan aprendiendo, construyendo esa pirámide, ¿no? Construyendo esa pirámide, aprendan, no pasen las materias, aprendanlas. Entonces, no las pasen, porque si no, después van a estar muy dependientes de buscar en las redes, si es que hay algo, capaz que no lo encuentren y no puedan dar una respuesta adecuada a un problema. Entonces, en la carrera te digo, termo 2, termo 1, termo 2, Ingeniería de las Reacciones 1, Ingeniería de las Reacciones 2, Operaciones Unitarias, también se hace balance de energía, ¿no? Pero simplificado hacia la operación unitaria. Pero más es masa, masa y energía, y después tendrás otro balance más que hacer. Bueno, otra transferencia más de la cual debes preocuparte, que es la transferencia de materia, que son las moles que se transportan de un sitio a otro. Ánimo. Que recién están ustedes, ¿en qué? ¿Cuarto semestre? ¿Quinto semestre? No sé. Que para mí es el cuarto, claro. Cuarto. Ánimo, ánimo, que les faltan todavía cosas bien divertidas. Evelyn, Mabel, a ti. Ingeniería, ¿me escucha? Fuerte y claro. Bien. O sea, buenas tardes, Ingeniería. ¿Voy a comentar y aportar algo a la clase de energía? Gracias. Ya, Erick. A ver, es, o sea, para mí, los balances de materia y energía son herramientas importantes que tiene la ingeniería de procesos. Y se utilizan para contabilizar los flujos de materia y energía entre un determinado proceso industrial. Ya, eh, en esta, en, durante todas las clases, eh, yo he consultado también, o sea, me interesó, pues, esa parte del uso de vapor de agua como fluidos de calentamiento. Ya. Ya. En donde, eh, sabemos que el vapor es uno de los medios de transferencia de calor más comunes y eficaces que se utilizan en la industria. Y son utilizados por, eh, por dos razones, ya que es fácil de obtener y permite transferir energía en forma de calor latente. Pero encontré otro fluido, eh, de calentamiento que es el aceite. Eh, ¿sí me escucha, Inge? Sí, me escucho. Ya. Entonces, existen calentadores de aceite y son de mejor opción cuando se habla de calentación industrial. En la mayoría de los casos, eh, existen varios beneficios, como, eh, debido a que es un sistema de fluido térmico, eh, no necesitan ser presurizados, al contrario que es el vapor. Evita corrosiones debido a que es un lubricante. Los sistemas de aceite térmico no requieren de regulación, es decir, no requieren de productos químicos. Además, las calderas, eh, de aceite caliente, eh, pueden funcionar a temperaturas más altas, dado que tienen un punto de ebullición más alto del aceite. Y no pueden, eh, tener acumulación de presión adicional. Ya, eh, también, eh, los sistemas de calefacción de aceite, eh, no requieren de mucho capital, ya que éstas poseen una bomba, un calentador y un tanque de expansión, a diferencia de los de vapor. Y, por último, los sistemas de aceite térmico son eficientes, con costos operativos más bajos y menor control de procesos, el cual permite guardar riner. Esa es la parte que consulté, dije, y no sé si te vengo. A ver, te comento un par de cosas. Eh, si tu estudiante a veces nace mucho la, 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 nace la idea de, de echarle la culpa a todo a los costos, ¿no? Eh, yo te puedo decir que todo costo se justifica si es que el producto que sale de ese, de ese proceso va a pagar ese costo, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Posiblemente si solo te pones a ver los costos de cuánto cuesta fabricar la vacuna del coronavirus en términos de energía, dices, que viste, esto es carísimo, ¿de acuerdo? O la tecnología que está por detrás es carísima, uy, mejor no hago nada. Pues, eh, si es que ese producto que sale, ¿no es cierto? Lo puedes, eh, vender y eso va a pagar el costo, el costo se justifica, ¿de acuerdo? Entonces, no hay que ponerle al costo como una, como una barrera de entrada. Dos, dentro de esto, eh, de la calefacción en la parte industrial, lo más utilizado es vapor, definitivamente, ¿sí? También se utiliza el aceite que tú has consultado, ¿sí? El vapor tiene una cosa que es súper interesante, de que te entrega el calor, el calor, el calor latente. Que eso es bastantísimo calor, bastante, bastante, mucho, mucho, muchísimo calor. En comparación con el calor sensible, que es el que se calcula con el CP. En el tema de los aceites lubricantes, de los aceites de calefacción, ¿verdad? Básicamente, estos trabajan con calor sensible. Es decir, no llegan a cambiar de fase, ¿de acuerdo? Entonces, dependiendo de la capacidad calorífica que tenga el aceite, te puede entregar más o menos calor que los cambios de calor sensible. Vale. En los aceites lubricantes no llegan a la evolución, por tanto, calor latente no hay. Pero estos fluidos, el problema que tienen es que cuando ya no sirven, o cuando ya no se utilizan, o cuando tienes que reemplazarlo en tu sistema de calefacción, eso va a ser un impacto al medio ambiente brutal. Brutal. Lo que son grasas y aceites versus lo que es los cuerpos de agua, eso es un impacto tremendo. Antes, en el Ecuador, botábamos el aceite quemado de los autos, ¿no? Ahora se lo intenta darle, se intenta darle otro uso, ¿no? Entonces, es ahí donde vienen los aceites térmicos desde mi punto de vista, ¿sí? También dependerá del tamaño de los equipos y de las necesidades de energía que necesiten esos equipos. Y es ahí donde tú tendrás que hacer el cálculo. De decir, a ver, con este aceite térmico que me están vendiendo, que tiene una capacidad calorífica de tal, ¿con qué lo voy a calentar? ¿Con llama directa? Perfecto. ¿Cuántos galones de combustible voy a gastar en función de su poder calórico neto, del calórico bruto que éste tenga, no? Y este aceite, una vez caliente, ¿cuánta energía me puede entregar? ¿En cuánto tiempo va a lograr calentar el tanque o el equipo que yo quiera calentar? ¿Qué voy a hacer con la energía que sale de ese aceite, que transfiere ese aceite? ¿Cómo lo vuelvo a calentar? Y etcétera, ¿no? Y es ahí donde va a tener sentido lo que es cálculos básicos, todos los cálculos de energía. En lo personal, en lo personal, no he visto equipos muy grandes con aceite térmico. En lo personal, la mayoría de equipos grandotes que yo he visto, todo es con vapor, vapor de agua, vapor de agua, vapor de agua. Esto del aceite térmico está como para equipos en escala mucho más chiquititos, ¿no? Que puede ser útil, sí, pero yo personalmente no lo he visto. Más allá de los laboratorios de operaciones sanitarias, que hay algunos que van con aceite, así en grande, en grande, no lo he visto, soy sincero. Sí, pero bueno, también hay algo llamado las bombas de calor, que eso vas a aprender en termodinámica 2 también con el ingeniero Gonzalo, que te sustituyen, y es el aire, el fluido, ahí me parece. No, es agua, agua y aire, los fluidos que se mueven dentro de las bombas de calor, ¿no? Entonces, eso, te puedo aportar a tu pregunta. Gracias, Isha. Ya, chicos, si es que no tienen más comentarios que hacernos, o posiblemente se intimidan porque yo estoy aquí, yo qué sé, no lo sé. Yo les voy a dejar a cargo de esta reunión a la DAIA. No se olviden, el objetivo número uno era poder resolver preguntas que salió de algún ejercicio. Si no hay preguntas de ningún ejercicio, el segundo objetivo es hacer un feedback de la materia, ¿de acuerdo? Para ver qué estuvo bien, qué estuvo mal de la asignatura. Si tampoco hay eso, damos por cerrada la sesión en este instante, y yo me despido porque tengo que acompañar a mis padres de la tercera edad a hacer un trámite que me pidieron que hacer, ¿de acuerdo? Pero si tienen preguntas, pueden quedarse con la DAIA. Y si no nos quieren dar feedback de la materia, pues bueno, ya está, no pasa nada. Nos despedimos y nos vemos el día del examen. Así que ustedes tienen la palabra, pero hablen. O prefieren ya descansar, salen del examen abombante de bioquímica, quieren ya tomar la tarde del viernes en paz. Hablen, chicos. Digan algo, chicos. Bueno, con todo les voy a ir. ¿Qué? De mi parte, bueno, la materia sí estaba muy interesante, los ejercicios al principio, pero estas últimas clases yo he tenido problemas con la lluvia que hubo, me quedaba sin internet y todo, entonces estaba revisando los videos, viendo que hacer y todo. Pero de ahí la clase, muy buena, Dígido. Te agradezco, te agradezco. La verdad es que para mí es súper duro estar tras la computadora, pese a que me gusta mucho, pero es súper, súper complicado. Pienso que estoy, que no estoy enseñando tanto, o que estoy enseñando menos que antes, la verdad. Porque no, bueno, en fin, eso ya son cosas mías, ¿no? ¿No? Les agradezco entonces, chicos. Daya, te agradezco mucho también a ti por tu, por todo este tiempo de compañía en los pies. La verdad es que no se me hubiera ocurrido nunca hacer un pastel y de ahí sacar las, los balances de más energía. Entonces, ¿estamos, no, muchachos? No hay preguntas de ningún ejercicio. Debo concluir esto entonces, Daya. Y así, pues, nos despedimos. Un abrazo grande para todas, para todos. Daya, una buena tarde, saludos en casa y... Hasta luego, chicos. Que les vaya bien bonito, ¿no? Hasta luego, profe. Adiós. Hasta luego, profe.